Me enredo en amores, y cada tu fuerza es por favor Rosa, rosa tan maravillosa como blanca diosa, como flora hermosa Tu amor me condena a la dulce pena de sufrir Rosa, rosa dame de tu boca, de esa furia loca que mi amor provoca Que me causa llanto por quererte tanto solo a ti Ay, rosa, rosa pide lo que quieras, pero nunca pides que mi amor se muera Si algo ha de morir, moriré yo por ti Ay, rosa, rosa pide lo que quieras, pero nunca pides que mi amor se muera Si algo ha de morir, moriré yo por ti Rosa, dame todos tus sueños Ay, dueño de tu amor quiero ser Ay, dame de tu ayer las heridas, ay, vida junto a mi has de tener Ay, rosa, rosa es orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza Mientras tanto yo agonizo por ti Ay, rosa, rosa pide lo que quieras, pero nunca pides que mi amor se muera Si algo ha de morir, moriré yo por ti Rosa, rosa, rosa pide lo que quieras, pero nunca pides que mi amor se muera Si algo ha de morir, si algo ha de morir, moriré yo por ti Rosa, dame todos tus sueños Ay, dueño de tu amor quiero ser Ay, dame de tu ayer las heridas Ay, vida junto a mi has de tener Ay, rosa, rosa eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza Mientras tanto yo agonizo por ti Ay, rosa, rosa pide lo que quieras, pero nunca pides que mi amor se muera Si algo ha de morir, moriré yo por ti Moriré yo por ti Moriré yo por ti Ay, rosa, rosa Ay, rosa, rosa Ay, rosa, rosa Ay, rosa, 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 Gracias por ver el video.